Yo, 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 este 6 de junio tenemos una chamba como Ciudadanos Que tenemos que cumplir, Equipo Romel ¿Quién nos puede ayudar? Obvio Romel Pacheco Alguien en que confío, confío en Romel Pacheco Necesitamos a alguien bueno, Romel Pacheco Lo bueno de ser constante es que nos trae esto ¿Quién nos puede ayudar? Obvio Romel Pacheco Alguien en que confío, confío en Romel Pacheco Necesitamos a alguien bueno, Romel Pacheco Tenemos que apoyar a nuestro orgullo yucateco Romel Pacheco vino a ayudar a Yucatán Desde la tierra del Faisán Por eso el día de hoy te vine a recordar que Este 6 de junio nos toca colaborar Únete al equipo para que todo funcione ¿Cuál es el mejor? Equipo Romel Todo lo conseguido lo hizo con buena actitud El mejor representante para nuestra juventud Si es que tú quieres ayudar a Yucatán Llegó la hora de aportar Este 6 de junio no lo vayas a olvidar Que Romel Pacheco va a diputado federal Si es que tú quieres ayudar a Yucatán Llegó la hora de aportar Este 6 de junio no lo vayas a olvidar Que Romel Pacheco va a diputado federal Equipo Romel